Suscríbete ahora mismo a Noticias al Momento y mantente informado todos los días. Padres en Corea del Sur se aíslan voluntariamente en celdas. El fenómeno Ikkikomori. En Corea del Sur, un número creciente de padres se están aislando voluntariamente en pequeñas celdas sin acceso a celulares, computadoras ni acompañantes, vistiendo uniformes azules y recibiendo comida a través de un pequeño agujero en la puerta. A primera vista, podría parecer una prisión de máxima seguridad, pero en realidad es una fábrica de felicidad donde los ocupantes buscan entender mejor a sus hijos que viven en aislamiento. Este fenómeno, conocido como Ikkikomori, describe a personas que optan por un aislamiento casi total, limitándose a sus hogares o habitaciones. Originado en Japón en los años 90, el término se ha extendido a Corea del Sur, donde la situación es alarmante. Según una encuesta del Ministerio de Salud y Bienestar de Corea del Sur, más del 5% de las personas entre 19 y 34 años viven en aislamiento, lo que podría representar aproximadamente 540.000 individuos en todo el país. Entre los casos destacados están Jin Yonga e Yipar Kansil, seudónimos utilizados por la BBC, madres de jóvenes de 24 y 26 años, respectivamente. El hijo de Jin permanece encerrado en su habitación, descuidando su higiene y alimentación, mientras que el hijo de Park ha cortado todo contacto con el mundo exterior durante siete años y se resiste a seguir el tratamiento médico. Jin expresa su dolor y confusión al intentar comprender la situación de su hijo. Me he estado preguntando qué hice mal. Es doloroso pensar en ello. Pero cuando empecé a reflexionar, obtuve cierta claridad. Este programa de aislamiento, llevado a cabo en los cuartos de la fábrica de felicidad en la provincia de Gangwon, les ha permitido a estos padres experimentar el confinamiento y entender mejor los sentimientos de sus hijos. El aislamiento voluntario de los padres no es una decisión impulsiva. Sus experiencias fueron cuidadosamente planeadas, permitiéndoles vivir el confinamiento en carne propia. La señora Park, por ejemplo, ha aprendido a aceptar la vida de su hijo tal como es, sin intentar imponerle un molde predefinido. El fenómeno Iquikomori se ha atribuido a varias causas, como la dificultad para encontrar trabajo, 24.1%, problemas con las relaciones interpersonales, 23.5%, problemas familiares, 12.4% y problemas de salud, 12.4%. Estos datos, recopilados por la BBC, reflejan la complejidad y gravedad de la situación. En la fábrica de felicidad, la señora. Jin encontró notas escritas por otros jóvenes en aislamiento. Leer estas notas le ayudó a comprender que su hijo se está protegiendo con el silencio porque siente que nadie lo entiende. En Corea del Sur, no solo los padres de los Iquikomori buscan aislamiento. Cada vez más personas pagan por encerrarse y escapar de sus ajetreadas rutinas diarias. Sin embargo, surge la pregunta de si este tipo de aislamiento puede realmente sustituir la búsqueda de ayuda profesional y hasta dónde llegarán estos programas si los casos continúan aumentando. Suscríbete ahora mismo a Noticias al Momento y mantente informado todos los días.